¡Muy buenas a todos! ¡Soy gracias, chicos! Bienvenidos a la serie de Resident Evil Revelations. Este es el tercer capítulo, si no me equivoco, o el segundo capítulo, ya que sabes que ya compré el logo y el capítulo 1 y ya seguimos hacia adelante. Y dividido en temporadas, que no sé cómo haré las temporadas de esto, ya que no sé si tiene también episodios como el Resident Evil 6. Pero bueno, ya veré cómo lo hago, así que vamos a hacer un poco de fukón. Estamos con Chris, que ya sabéis que nos hicieron un poco la trama, que de hecho estoy viendo que tenemos bastantes distintas armas. Con la de también podemos estar tirando de arma. ¿El avión estrellándose? ¿What the fuck? Entonces acabamos de ver que se acaba de pegar una opción. Vale, una cosa que me habéis pedido es que se escucha el juego como muy bajito, así que voy a meterle, si puedo, un sonido a tope. Que yo creo que igual sí que está tope, está tope, no se puede subir más. Esto va a ser un problema, ya que seguramente lo que voy a hacer será subirlo desde el Vegas cuando juegue yo. O sea, cuando lo vaya a renderizar le pondré bastante más sonido, porque, no sé por qué, pero se capta el sonido un poco bajito. Es normal que yo lo escucho, digo, sí que es verdad que tienen razón, que se escucha un poco por debajo de mi voz. Que mi voz se escucha como muy, muy, muy alzada, muy por encima y realmente se puede llegar hacia por esto. Nadie podría haber sobrevivido a esto. Bueno, se acaban de pegar una opción de tres pares de cojones, eh. Investiga el lugar, dime si descubres algo. Vale, no sé, este también tiene máquina de estar rara. Sí, 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 sí. Van a tope con la cosa esta, todos. Aquí hay balas. Investigar accidente, hombre, yo como que voy a investigar, investigar yo por aquí. Está todo en llamas, mira, mira lo que. Un objeto. Oye, te he dicho que investigues un poco el accidente. No te vengas aquí a hacer nada, es mi mala persona. Parece que no. Vamos a ver, señorita. Que te va con un francotirador y con un sombrero de rusa. ¿Dónde está aquí el tema? No hay nada. Esto de la máquina, ya digo que da un juego al... Da un juego al juego bastante grande. Necesita una llave. ¿Dónde está esa llave? A ver si alguien me puede explicar. Vamos a poder romper con mi arma. Usar cuchillo. El cuchillo y otra forma de usarlo, que no sea así. Esto tampoco se puede pasar por aquí, claramente. Deberíamos inspeccionar el avión. A ver qué encontramos. Vale, perfecto. Vamos a volver al avión y a ver... Señor Chris, ¿te puedes mover? O también te vas a buguear aquí. Vale. Y así se me bugueara también este juego. Sería la... Vamos, la hostia, ¿eh? No me fiaría de nadie. No me fiaría de nadie. Ya, pero ¿qué cosas me estáis dando? Sí por el tema del avión. Igual la caja negra está por aquí, ¿no? Sea lo que sea, lo que haya hecho esto no era humano. ¿Qué demonios transportaban? Yo creo que igual alguna especie de zombistaño pueden traer, ¿eh? Estamos con un segundo de peligro biológico. Comión. He encontrado el débil rastro de un virus por aquí. ¿Deberías que nos las vemos de nuevo con Veltro? Es difícil decirlo. Aunque me cuesta creer que sobrevivieran a Terragrigia. Terragrigia, como ya sabéis, es el sitio este donde se dio pardísima. Con el tema de que se inició un ataque y se inundó todo y murieron en una ciudad que estaba en medio del mar. Y bueno, estoy intentando investigar el tema del avión. Pero parece que no hay nada más interesante aquí. Es que es más, no me deja investigar nada más. Me hace lo mismo, ¿no? El que no era humano. Esto tampoco se puede abrir. Voy a mirar la otra parte del avión a ver si encontramos algo. Por aquí encima no se puede no meter porque realmente nos vamos a tomar. Aquí hay algo. Sobre el manejo del nuevo prototipo. En esta misión se presentará un nuevo prototipo. Todos los participantes deben ejercer la máxima cautela. 1. Al manejar este prototipo especial hay que seguir al pie de la letra todas las instituciones del responsable. En caso de emergencia se debe seguir la guía de contingencia del manual de peligros y emergencias. Una vez activadas las capacidades del prototipo, sería imposible controlarlas. Durante el transporte se necesitará cada hora el seante prescrito en serambul. Aunque es posible llegar a controlar el prototipo especial, su comportamiento seguirá siendo algo impredecible. Si el control se hace inviable, se debe contratar con el cuartel por línea específica. Esto significa que hay un bicho que igual no ha follado en toda su vida y que está bastante estresado, el pobre. Y que si nos pilla nos va a reventar porque es bastante impredecible. Mira, aquí hay más cosas que esto. Biológico. Vamos a ver si podemos... Sí, sí, dale ahí un poco de amor. ¿Esto qué es? ¿La llave? No. ¿Y dónde está la llave? ¿Tú por qué me estás esperando aquí, hija mía? No sé, te investigo tampoco, ¿eh? ¿Cómo que no lo encuentras si la tienes enfrente? A ver... Sí, sí, eso ya lo hemos investigado. ¿En serio? A ver aquí... No sé, ahí no... No sé que nos vamos a pegar fuego ahí dentro. Yo diría que está todo investigado. Vamos a intentar ir hacia delante. Vale, no tenemos llave tampoco. Y ahora esto no sé si va a funcionar. A ver, el cuchillo pega sin más y le doy un click. Perfecto. ¿Me vas a dejar pasar ahora o qué? ¿En serio? Uff, sí ya lo he inspeccionado bastante, por dios. Si es que no hay más. ¿Qué me estoy dejando? Vamos a ver si vamos a pensar. Tiene que haber aquí la caja negra. Coño. ¿Este hombre? Puede que fuera de Beltros. A lo mejor... Que usa el Genesis. Vamos a ver el Genesis. Tiene la llave. Plan de vuelo. El manifiesto debería darnos una pista. Veamos. Se dirigían hacia el aeropuerto de Balcóin en Maki. Si es ahí donde están, esta mina debería conducirnos allí. Vale, ahora sí que vamos a tener que atravesar esta mina de aquí. Y que le den por el objetivo al avión este que se estrella. Y no se ha soltado que un bicho. Mira como Resident Evil 6. Que tenemos ahí siempre desde lastre al... A la que hemos... Mira. Al mismo no me acuerdo del nombre. Por dios. ¿Debora? El de la Resident Evil 6. Iba con Leo. No me acuerdo ahora mismo. Pero siempre estaba... Ayúdame. No pueden levantar una de estas solo. En esta cueva hace frío. Deberías usar tu ropa interior térmica. Mmm. Pero sí. Dios tía. A mí es que con verla ya me pongo bastante caliente. No necesito ropas térmicas. Oye. ¿Has oído eso? Sí. He escuchado algo extraño pero no... He hecho como si no lo hubiera escuchado. Porque no quiero pasar. WTF son estos bichos. Dios. Coño son esos bichos tío. Mierda. Fuera. Por dios. Estos perros tío. ¿Se la había transportado estas cosas? Eso parece, ¿verdad? Entonces Veltro ha vuelto de entre los muertos. Tenemos que detenerlo antes de que alguien resulte herido. Vamos a romper esto aquí. Siempre me gusta investigar todas las cosas. Y todos los sitios para no ir avanzando a lo loco. Porque siempre suelen tener cosas que están escondidas. Oye por dios. Pero me dan... Me dan mucha agonía a los perros eh. ¿Qué quieres? Y usted. ¡Muere! ¡Muere por dios! ¡Saltan dios! ¡Dios que salta, que salta! ¿Pero quiero disparar? ¿Por qué no dispara la tía esta? Entonces que tienes un Franco ahí como dios manda. Joder. No tenemos casi balas. Bueno, tenemos 80 balas de pistola eh. No tenemos balas. No me quedas un balas de escopeta casi. Estas ahora si quedamos muy a full. Es de escopeta. Vale. Ese es otro camino que tenemos que haber seguido. Que viene a ser lo mismo. El salto este. Vaya tiro que le pegamos en toda la boca eh. El perro. ¡Mata, hombre! Sufren. Si pegamos en la boca. Sufren. Y bueno chicos, aún no me ha dicho nadie si se pueden ver números a los RPG de lo que le vamos quitando los bichos con los tiros. Ya que ya lo vi. El señor o para B-O-W. Arma secundaria tipo de granada. Cuando toca el sol emite un sonido peculiar que atrae a los enemigos cercanos. Luego se pone acabando con cuantos ellos alrededor. Muy efectivo si se usa bien. Vale. Ese tipo de bomba. Esto también se... No voy a probarlo. Ese tipo de bomba era para... ¿Cómo decirlo? Como en el Left 4 Dead cuando se venían un montón de zombies. Voy a tirarla aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahí tiene ese sonido. ¡Ah! Esto era como en el... Ya os digo, en el Left 4 Dead había una... Una especie de bomba igual. Que por Dios, cuantos bichos hay aquí. Y voy a sacar la escopeta. Dios. No sé ni como esquivaba ese... El perro este. Dios, es que... ¡Uff! ¡A morir! ¡Malditos! Hemos hecho gastar una bomba de esas. Y aún así el perro grande ni ha muerto. Esto es el que... Esto... Casi pincha. Si no pulso nada, no apunto. Podemos pinchar rápido. ¡Madre mía! ¡Mira, Dios! Mira allí ahí. ¡Era qué? ¡Concéntrate! Que Jim y que Neymouth eran cuatro perros locos con Sarra. Sí, mi compañera. De antes. ¿Y qué? Nada. Solo preguntaba. Estas conversaciones que se mantienen de que si era allí y lo era... Peter. Es que no... Igual estamos un poco cabreados. Me he perdido ahí en esa parte de la historia, eh. ¡Con! Más balas. Hombre, balas por lo menos yo digo que parece que nos faltan. Y granadas esas tampoco. Uy, señor. Pero también yo digo que siempre los juegos, siempre que nos dan algo, es por algo. Porque viene algo. Si no, ¿para qué nos iban a dar tanta munición y tanta hostia? Si no, vamos a usarla. Yo igual pues hay que tire bombas de esas como se lo dirán mañana, eh. Perfecto. Ya nos hemos separado. ¿Puedo mover o no? Mi pierna. Voy a tener que quedarme aquí. Chris, pero por dios, muévete. ¿Uni? ¿En serio? ¿Vete o no podemos sacarla? ¡Dios! ¡Dios! ¡Que me come! ¡Que me come! ¡Que me come! ¡Fuera bichos! Joder. Joder, joder. ¿Cómo voy a estar aquí labrando? Que también es como... No veo de estos... ...grabiosos. No. Tío, en serio. What the fuck. Pero, ¿me puedes ayudar por favor a mí? Me informa. No hay más señuelos. Voy para allá. A tomar leche. Sí que tengo señuelos. Pero, por favor. ¡He tirado un señuelo de esos dioses! ¡Tiro dos! Sin querer. Va, en serio. ¿No están buscando mi señuelo? No. Chicos, estoy un poco... Este es algo y todo. Me están inflando, ¿eh? Los perros estos. Hay un montón de perros. No tengo señuelos ni nada. Se me han quedado las balas. Tira. No, no me quedan señuelos. No me quedan señuelos. Ahí está aquí. Tira, tira, tira. Tira, tira. ¡Dios! ¡Uff! A ver, ¿qué pasa? Que tú vas a hacer más. Que no me vas a curar la pieza. Sí. Ven. Más, tío. ¿En serio? Unos gordos. Me come, me come, me come. Me come vivo. Me come vivo. Parabas. Dale. Va, tío. ¿En serio? No se acaban. ¡No se acaban! ¡Dios! No se ni... Ah, me quedan mal. ¡Tírala, tírala! ¡Ay! Total, ahí. Al menos la... Viva. Pero malditos. Por la boca. Oye, ¿en serio? ¿Se puede terminar esto? Me estoy poniendo nervioso de tanto perro, ¿eh? ¡Me come! ¡Me come! No me puedo mover. Esto da mucha rabia. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. ¡Dios! ¡Por fin! ¡Puedes levantarte! Gracias. Estoy bien. Very thank you. El tema aún tenemos patadores en la final. Sí, claro. Ahí estamos. Además, la confianza se demuestra con actos, no con palabras. Como ahora mismo. Acaba de llegar a ser la otra vida. Es típico de ti, Chris. Siempre de servicio, ¿no? Como uno está trabajando, está trabajando. Esto también pasa lo del tema de las comparaciones. Nunca hay que comparar a nadie con nadie. Si no son, por ejemplo, géneros musicales que hay donde se puede comparar. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que tiende a comparar incluso a los youtubers. Este no gusta más. Este no sé qué. Cada youtuber es distinto. Cada youtuber ofrece algo que el otro creo que no ofrece porque cada persona es única en sí. Sí. ¿Es la pista de aterrizaje? Sí. Esa es su guarida. A ver quién hay de aquí. Si escucháis un pájaro de fondos normal, pero tengo uno. Aquí, Fort Ball. ¿Lo recibís? Al habla, Chris. Lo recibo, señor. ¿Va todo bien? ¿Dónde estáis? La interferencia ha anulado nuestra señal. Estamos en el aeropuerto Balcóin en Bucky. Maldición. Todo esto es una trampa. ¿Qué quiere decir? Envié a Jill y a Parker al Mediterráneo por una información que resultó ser falsa y he perdido el contacto. Desde entonces no sé de ellos. ¿Cómo? ¿Qué está ocurriendo? Chris, será mejor que eches un vistazo. Es imposible. O'Brien, esto no le va a gustar. Vemos el emblema de Beltrón. Así que es cierto lo de su resurrección. Pues si es así, entonces... Entonces la trampa para Jill y Parker. Es cosa de él. Sí, casi podría asegurarlo. O'Brien, buscaremos a Jill y Parker. Si a usted no le parece mal. En absoluto. Dirigíos al Mediterráneo. Yo os mantendré informados. Aquí vamos mandando a gente hacia el mar, pero luego va a acabar muriendo todos. ¿Tienes idea de lo que ocurre? Ya lo sabremos. Ahora hay que moverse. Vale, pues vámonos. Igual se termina aquí el capítulo este. ¡Sí! Son capítulos cortitos. No sé cuánto dura el juego. Si alguien me puede decir cuántos capítulos de estos tiene. Pero yo creo que... Mira, va a durar poco, pero lo voy a dejar separando 100 capítulos. Que está bien. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado. Y que sea un poco corto, pues no pasa nada. Ya que me lo he pasado muy rápido y muy lanzado. Pero será mejor así como separarlo en capítulos. Porque me gusta más para no mezclar unos con otros y hacer un lío así cada capítulo. Lo tenemos separado, no sé que sea muy largo. Y bueno chicos, espero que os haya gustado. Ya sabéis votar, dejar vuestro like si os ha gustado. No es obligado. Y si os ha gustado también suscribiros si no lo estáis. Y que nos vemos en el siguiente vídeo de Minecraft Resident Evil. Un abrazo y hasta la siguiente.